Amor, traición Y mientras tanto quedaré En una noche de alcohol Y de besos sin control Eso es lo que necesito pa' olvidar su amor Una noche de felicidad Solo una noche de alcohol Y de besos sin control Eso es lo que necesito pa' olvidar su amor Una noche de felicidad Y después de invitar a la playa a tomar el sol Vamos pa' la playa que tengo calor Vamos pa' la playa Tú y yo Solo vamos pa' la playa a tomar el sol Ponte tu bikini mami, póntelo Vamos pa' la playa Tú y yo Ya no estoy triste, estoy cool Olvidándote full Pa' cuando tú regreses estoy mejor que Pitbull Ven, tómate un Red Bull Pa' llévate en el tour Mami, tengo dinero a mí me sofre el glamour Ya no estoy triste, estoy cool Olvidándote full Mami, yo tengo letras mejores que Pitbull Ven, tómate un Red Bull Pa' llévate en el tour Mami, tengo dinero a mí me sofre el glamour Vamos pa' la playa a tomar el sol Te invito a la playa que tengo calor Vamos pa' la playa No me toca saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé Vamos pa' la playa Tú y yo Solo vamos pa' la playa a tomar el sol Ponte tu bikini mami, póntelo Vamos pa' la playa Tú y yo